Mundo Curioso Existe un parásito que destruye la lengua de un pez y se instala para el resto de su vida. Mundo Curioso Draculín es una proteína que está presente en la saliva de los murciélagos. Esta previene que la sangre se coagule mientras ellos están bebiendo. Mundo Curioso Los cocodrilos son capaces de dormir con un solo lado de su cerebro. Mientras el otro permanece despierto. Mundo Curioso